Y vamos a platicar con el ingeniero Mauricio Fernández Garza, quien es presidente municipal de San Pedro Garza García. Él es representante por el Partido Acción Nacional. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, ¿eh? Armado, tus órdenes y un saludo a todos los que escuchas. Gracias. Bueno, pues declaraciones que han cimbrado al país, las publicadas en la prensa, en relación a este asesinato de un grupo de secuestradores. Don Mauricio, ¿cómo se enteró del asesinato de estos cuatro delincuentes que, de hecho, pues lo habían amenazado y tenían prácticamente secuestrado a su municipio? Pues mira, a mí simplemente me... yo tengo grupos de inteligencia que están formando y que están jalando y a través de ellos me pasaron una información de que aparentemente esta persona estaba muerta. Y luego, cuando entré al informe, le pregunté al gobernador si él no tenía noticias para tratar de ver si la información que me habían dado tenía algo de veracidad. Y me dijo, sí, que también le habían hablado, informándole que aparentemente era esta persona en negro, pero que no tenía mayor información. Eso igual me lo comentó el gobernador. Y ya cuando estuve en el evento, pues ya lo anuncié. Con el asesinato de estos cuatro miembros de esta banda, ¿el municipio avanza para recuperar la seguridad que demandan sus gobernados, ingeniero? Bueno, yo lo que he anunciado es que el modelo mexicano creo que está caduco y nos tenemos que salir de un modelo paternalista de miles de años con un pueblo sumiso y no podemos pensar que todo este cuento lo va a arreglar evidentemente el gigantesco si dentro de este esfuerzo que está haciendo el presidente Calderón. Pues si no le ayudamos todos y cada uno de los mexicanos a ponerle nuestro garrito de arena, este cuento no lo vamos a arreglar nunca. Ya basta de estar simplemente contemplativos y esperando que papá o mamá Calderón nos venga a arreglar todas las broncas. Nosotros en San Pedro tomamos la decisión de agarrar todo por los cuernos y simplemente verlo esto en una visión de subsidiariedad, hombre. O sea, que el ciudadano haga todo lo que pueda y lo que no pueda lo haga la administración municipal y que la administración municipal haga todo lo que pueda y lo que no pueda lo haga el Estado y que el Estado haga todo lo que pueda y lo que no pueda lo haga la federación. Pero el cuento es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. O sea, mientras sigamos así, viendo este cuento contemplativamente, pues obviamente no vamos a avanzar y yo estoy convencido que de abajo para arriba pues sí lo vamos a arreglar y es la decisión que tomamos. Ahora, pues tengo o no tengo facultades. Pues si no la tengo me la estoy tomando, pero al final de cuentas tenemos que crear, empezar grupos de inteligencia porque toda la información está en los municipios y luego ya la podrás procesar, pues qué puedes hacer tú y qué invitas para que te ayude el Ejército o el Estado. Pero sin información tenemos porque simplemente, como no son facultades de los alcaldes, ni a un alcalde ni le interesa saber del tema, pues estamos bien fregados. Pues yo estoy actuando diferente, pues sin duda. Señor alcalde, pues realmente es admirable el papel que usted asume porque no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué toma esta clase de riesgos, asume riesgos muy importantes, ingeniero? Bueno, mira, para empezar es el municipio más avanzado de México y también te tengo que decir que aquí pienso seguir viviendo yo y mi familia. De hecho, pues ahorita la tuve que sacar a toda mi familia por estas decisiones que he tomado, estas acciones y pienso seguirlo haciendo. Y además, pues hace dos años trataron de secuestrar a una hija mía y hace unos cuantos meses andaban en un plan para secuestrar a unos nietos míos. Y mira, yo simplemente te lo digo tal cual. Esto lo veo mucho más grave que cualquier otro tema. O sea, y tan sencillo en que si un delincuente de este nivel cree que tiene los derechos para apoderarse de la tranquilidad y de los bidiespacios de un municipio como San Pedro de la García están totalmente equivocados en este caso. Aquí nos vamos a sacar por las buenas y por las malas. Y ojalá y sea por las buenas. Y si quieren seguir operando, pues va a ser por las malas. Y vamos a tener un grupo de limpieza encargado que va a hacer lo que sea necesario para que se larguen por las buenas o por las malas. Es una decisión tomada. Hay algunos críticos que dicen, bueno, entonces se está actuando fuera de la ley con grupos de paramilitares, etcétera, etcétera. Bueno, de repente. Pero lo importante yo no creo que es andar juzgando como lo estoy haciendo. Yo creo que lo importante es arreglar los problemas de nuestra patria que bastante deterioradas las tenemos y si no nos ponemos a arreglar las vamos a perder. En vez de andar juzgando, yo creo que ahí ponemos a actuar, ¿no? Pues sí, hay muchos que empatamos con esa visión y repito, con toda objetividad es una posición admirable porque debido a su éxito profesional pues no tendría por qué asumir estos riesgos y yo creo que es, pues, con mucha conciencia social que usted lo hace. ¿Es una lucha que se va a poder ganar, ingeniero Fernández Garza? Bueno, señor Mario, lo único que te puedo decir es que cuando lo anuncié en mi toma de posesión, me hicieron una ovación de casi cinco minutos, toda la gente parada de pie, y pues anuncié un poco esto, ¿no? Que, pues, me voy a tomar atribuciones que no tengo, pero yo le quiero demostrar a México y al presidente Calderón que sí vamos a arreglar esto juntos y que primero vamos a poner nosotros nuestro granito de arena y que, por supuesto, contamos, y sé que cuento con todo su respaldo, pero primero vamos a entrar en nosotros, o sea, y vamos a agarrar todo por los buenos y obviamente esperando el respaldo de él. Pero esta actitud que estamos tomando aquí, yo te lo digo con todo respeto, es lo que debemos estar haciendo en este país, o sea, empezarle a pedir más a los alcaldes y no simplemente andarnos haciendo güeyes, que no es nuestro tema. Nadie quiere ni estar enterado de lo que está pasando, pues si toda la información se genera en los municipios, no en la federación, ¿no? ¿No está el Mario? Pues sí, pues yo creo que tiene usted el respaldo moral de millones de mexicanos, don Mauricio, pero aparte de este tema de inseguridad o de las acciones para recuperar la seguridad en su municipio, ¿cuáles serían los programas más importantes que tiene su administración para este año? Bueno, mira, en obras públicas, de hecho, que estoy creando una secretaría que se llama Promoción de Obras, estamos hablando para tres años, ya créanme que no estamos muy avanzados, son proyectos casi de siete mil millones, independientemente de las limitaciones económicas por las que estamos pasando. Y otro muy importante es el desarrollo urbano, yo tuve, bueno, la oportunidad de haber servido a mi municipio hace veinte años como alcalde y fui a mí, también te doy un dato curioso, hace veinte años yo hice el primer referéndum de este país como alcalde, y todo el mundo me dijo que para qué lo hacía, que no, no servía y que no estaba ni en la constitución ni en ningún lado. Pero curiosamente, José Mario, sirvió y eso me permitió parar todas las autorizaciones del gobierno del Estado y hacer todos los planes municipales de desarrollo urbano a veinte años, la microzonificación, las aerocartografías y toda la temática, y al final de cuentas le acabamos quitando las facultades al Estado y las hicimos municipales y lo hice a través de un referéndum que voltó más gente por mí de la que me eligió alcalde y en un día lluvioso y frío. O sea, pues yo entiendo que tampoco estaba en la ley lo del referéndum, pero pues ya ves, lo hice tomándome atribuciones que no tenía y lo arreglamos. Ahora en este tranche que voy, voy a tratar de quitar las facultades al municipio y ciudadanizarlas, porque son demasiadas atribuciones y tentaciones, casi te diría que cada tres años le están mueve y mueve y mueve, y van a acabar desgraciando pues a este municipio y vamos a tratar así de blindarlo en una visión de largo plazo. ¿Con qué tipo de acciones podría la sociedad respaldar a gobernantes como usted, ingeniero? Pues mira, todo mi proyecto va con una gigantesca visión ciudadana, o sea, muchos de mis temas, por decirte, aún este de seguridad, pues implica un proyecto de 570 millones, de los cuales más o menos la mitad, pues vamos a tratar de que sean por aportaciones ciudadanas, en cámaras, en una serie de instalaciones y tecnologías, están en un lentejo claro. Don Mauricio Fernández Garza, con el apoyo del presidente, lo digo con toda objetividad, reciba nuestro respeto, nuestra admiración por estas acciones quizá inauditas, pero que están arrojando resultados muy positivos para la sociedad en el corto plazo. Muy amables y gracias por llamar. Al contrario, al contrario, fue el ingeniero Mauricio Fernández Garza, quien, bueno, pues estilo de gobernar, como él dice, lo importante es darle resultados a la sociedad, darle resultados a la ciudadanía y no esperar que, pues el gobierno federal o algunos integrantes del Congreso resuelvan los problemas porque se ha comprobado y probado que históricamente eso no funciona, ni lo hacen, y peor todavía, algunos representantes, dizque del pueblo, ni siquiera les interesa y lo único que se dedican, como algunos senadores, como algunos diputados, dizque de la izquierda exquisita en este país, exclusivamente a defender a integrantes de la delincuencia organizada.